El director, a ver, vamos a ver esto, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, dijo que este parlamento abierto por la reforma eléctrica demuestra la apertura por parte de la Cámara de Diputados. Pero cuando le preguntaron sobre lo que dicen los opositores a la reforma, el señor Barlet les dedicó esta. ¿Qué me parece? ¿Nos en contra? Pues muy mal. ¿Cómo crees que me parezca? Son malísimos. ¿Desconocen la iniciativa? Son muy mentirosos. No han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa. ¿Y del director de la sociedad tampoco, no? ¿No traen argumento? Nada, no traen. Tienes toda la razón.